¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? Para mí es muy grato recibir en este estudio Alfonso Zárate, él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Sociología Política por la London School of Economics, ha trabajado, ha sido académico mucho tiempo en el CIDE, por ejemplo, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, y ha escrito varios libros sobre el tema de la política en nuestro país, el más reciente de ellos, México en la Incrucijada, Democracia o Autoritarismo. Bueno, Alfonso, siempre es un gusto poder platicar contigo. Nos dice el presidente que ha tenido un gran sexenio, ciertamente obtuvo un gran triunfo electoral en su partido el pasado 2 de junio, pero ¿ha sido un éxito realmente el sexenio del presidente López Obrador? Yo creo que el presidente ha mostrado a lo largo de los años un apartamiento a la realidad, es decir, el señalamiento de los otros datos parece reflejar esta manera de observar la realidad por parte del presidente de la República. Yo he llegado a pensar que hay allí un problema de disociación que puede tener rasgos claramente patológicos, porque si bien por una parte puedes hablar de políticas sociales que han tenido un impacto muy positivo en anchas fracas de la población, los incrementos a los incrementos a los salarios mínimos, por ejemplo, los incrementos a las pensiones fundamentalmente, a las vacaciones, etc. En otro orden de ideas, en materias sustantivas para un gobierno como es el tema de la seguridad, los resultados son muy adversos. Creo que este es un gobierno que ha tenido una errada política en materia de seguridad que responde al lema presidencial de abrazos no balazos. Lo que hemos visto ha sido el crecimiento de las bandas delincuenciales, la extensión de la mancha de la violencia delincuencial por cada vez más partes del territorio nacional. El Comando Norte de Estados Unidos habla de un tercio del territorio nacional con control de los grupos criminales. Y simplemente lo que hemos visto en las últimas semanas en Tamaulipas, por un lado, en Sinaloa principalmente, en donde yo podría decir sin equívoco, sin temor a un equívoco, que Sinaloa es un arcoestado, que es una entidad de la federación en donde quienes mandan son los criminales. ¿Ha sido omisión del gobierno? Por otra parte, cada 15 días el secretario de la Defensa nos presenta las cifras de los personajes detenidos, de los laboratorios decomisados, de las incautaciones de dinero y de propiedades de los narcos. ¿Realmente cambió el rumbo? ¿Realmente la política fue de abrazos y no balazos o era solamente un lema político? Yo creo que la directriz del presidente de la República hacía un énfasis en la no confrontación, bajo el argumento de no querer masacres. Y desde luego un argumento que a mí me parece falaz. El presidente ha repetido muchísimas veces que Felipe Calderón pateó el avispero. Es decir, que al desatar la guerra contra el narco, lo que hizo fue soltar a los demonios y que esa situación se convirtió en difícilmente manejable por los siguientes gobiernos. Y yo desde luego no comparto este punto de vista, porque yo recuerdo que quizá un primer momento de quiebre que mostró la brutalidad de la delincuencia, particularmente en el estado de Michoacán, fue aquel momento, a finales del gobierno de Vicente Fox, cuando en un antro en Uruapan, me parece que se llama Luz y Sombras, depositaron seis cabezas. Y las hicieron rodar sobre la pista de baile. Así es. Entonces, ese fue como el preámbulo de lo que estaba ocurriendo en Michoacán. Pero además el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, fue quien pidió la ayuda. Así es. Entonces, lo que tienes es, en aquel momento, los Zetas, la familia michoacana, los caballeros templarios avanzando en el territorio michoacano, y el gobernador Cárdenas Batel acude al presidente de la República en busca de ayuda. El presidente ciertamente no estableció una planificación antes de ordenar el despliegue de las Fuerzas Armadas, pero la pregunta que yo me hago es si para un jefe de Estado era válido el mantenerse en la contención frente al avance criminal que además amenazaba con extenderse hacia otros territorios. Creo que la responsabilidad del jefe de Estado es el ordenarle a las corporaciones policiales y a las fuerzas públicas este ejercicio de contención. Eso en el tema de la seguridad. Vamos al tema de la política. El presidente está muy orgulloso del triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio. Creo que es un triunfo inobjetable por más de 30 puntos porcentuales. Pero quiere además que en la Cámara de Diputados y casi en el Senado, que dé una sobre representación enorme. Más de 300 diputados por parte de su coalición, por supuesto, pero además 20 puntos porcentuales de diferencia sobre el resultado que obtuvieron en la votación. Dicen que eso es lo que dice la Constitución. ¿Tú qué opinas? Que para llegar a este resultado, el presidente de la República diseñó una estrategia, me parece muy inteligente, que llevó finalmente a este resultado. Una estrategia que comprendió distintos pasos. Un primero fue el construir una base social, una clientela, podríamos decir, muy sólida, muy firme. ¿Quién se quejaba cuando hacía eso el PRI? Decía que el PRI por a través de dádivas compraba votos. Exacto. ¿Pero él hizo algo diferente? Sí, lo hizo mucho más intenso, porque el PRI regalaba generalmente días de elecciones y aquí es permanente. Entonces estableció una política de apoyo social que yo no menosprecio. Algunas personas mencionan que la gente está votando o está vendiendo su voto por 3 mil pesos mensuales y los disminuyen su influencia. No, yo creo que, lamentablemente, en las condiciones de vida de billones de mexicanos, esos 3 mil pesos mensuales han hecho una diferencia. Imagino, Sergio, el caso de tantos viejos que llegan al final de la vida sin una pensión o sin una pensión digna y que su única manera de sobrevivir es recibir el apoyo, el amor de una hija, de un hijo que los reciben en su casa, efectivamente con mucho amor, pero con muchas dificultades económicas, porque los propios hijos están padeciendo la situación dura, adversa, su pobreza. Y entonces el viejo representa una carga para esa familia. Y cuando recibe 3 mil pesos, esos 3 mil pesos le permiten comprarse una chamarra, llevar a sus nietos a comprar una nieve, un helado, ir al cine. Le da dignidad, ¿no? Le da un sentido de dignidad. Y naturalmente que esto tiene un impacto no solamente sobre el viejo que recibe la pensión, sino sobre la familia. Si el cálculo de María Amparo Cazar es de 24 millones de beneficiarios de los programas sociales, pues el grueso de esos 24 millones tenían un argumento para votar a favor de Andrés Manuel. Pero no solo eso, Sergio. Eso lo tienes que multiplicar por dos, por tres. Los parientes, las familias cercanas. Las familias cercanas, etc. Entonces, el presidente tuvo ese paso que fue construir una base clientelar muy firme, muy fuerte. Pero, por otra parte, también fue un proceso tendente a construir el país de un solo hombre. Es decir, el de capturar, colonizar o someter a cualquier institución que pudiera ser un contrapeso. Lo vimos en el golpeteo brutal que se ha dado sobre el Poder Judicial. ¿Qué opinas de esa reforma del Poder Judicial? Él dice que está en contra de la corrupción y que con esta reforma se elimina la corrupción del Poder Judicial de los jueces. ¿Qué opinas? No, de ninguna manera. Yo creo que nadie sensato puede omitir que el Poder Judicial necesita una reforma. Yo creo que hay un desprestigio de los juzgadores, sobre todo de los juzgadores de la justicia estatal, de la justicia del fuero común. Son mucho más profesionales y respetables los juzgadores federales. Pero, desde luego, que necesita el sistema judicial una reforma. Pero yo he sostenido que enfrentar el enorme desafío de la corrupción y de la impunidad reclama una visión de Estado. Reclama un ejercicio que atienda los distintos estamentos que tienen que ver con este tema. ¿A qué me refiero con eso? A que no habrá forma de disminuir, de contener, de replegar a la inseguridad, si no se atiende, primero, el estamento básico, que es el de las corporaciones policiales locales. Es decir, el policía que está a nivel de suelo, el que convive con la realidad, el que sabe dónde está la tiendita, dónde se expende la droga, quiénes son los malandros, etc. Esa policía está totalmente abandonada. Los salarios son miserables, el entrenamiento es nulo, el armamento es viejo. Los ponen prácticamente en manos de los delincuentes y ahí no se hace absolutamente nada. Después está el segundo estamento, por el cual debía empezar esta reforma, que es el del Ministerio Público, las fiscalías. Es muy fácil acusar a un juez de haber dejado en libertad a un delincuente sin tomar en cuenta que la fiscalía armó mal la carpeta. Que quizá intencionalmente o por su incapacidad preparan una carpeta de investigación muy deficiente que obliga al juez a esa determinación. Entonces me parece que, número uno, el ejercicio real, serio, tendría que haber atacado esos estamentos. El policial, el del Ministerio Público, el judicial y después el del sistema carcelario. Se está haciendo solamente en una parte, de una manera irresponsable, yo diría criminal. Echar del Poder Judicial a juzgadores que, a veces, como algún ministro de la Corte, han empezado de mecanógrafos en un juzgado. Y que a través de exámenes de evaluación rigurosos han ido ascendiendo y sustituirlos por los más votados, los que tengan el palomeo del partido Morena. Me parece que es una aberración y llegaría al exceso de decir que desnaturalizar al Poder Judicial es una especie de golpe de Estado. El presidente siempre ha dicho que quiere ser recordado como uno de los mejores presidentes de México, ha dicho que esa es su ambición y que es una ambición legítima. ¿Cómo crees que vaya a ser recordado Andrés Manuel López Obrador en su presidencia? Yo creo, Sergio, que va a haber dos maneras de observarlo. Por una parte, la de sus seguidores. Yo destacaría, por ejemplo, al padre Solalinde, Alejandro Solalinde, que encuentra en el presidente López Obrador rasgos de santidad. Mencionaría Antonio Antolini, que dice que a López Obrador hay que compararlo con Mandela, con el mismo Jesucristo. Entonces, para ese sector, yo puedo imaginar dentro de 25, 30, 40 años, a un hombre que converse con un hijo suyo y que le diga, hijo, en los tiempos de López Obrador, él sí amaba a los mexicanos, él sí quería al pueblo. Yo recibía beca, tus abuelos recibían beca, teníamos el apoyo, nos había sacado de la nulidad en la que nos tenían los gobiernos neoliberales. Entonces, vamos a tener un segmento de millones de mexicanos que van a creer esta historia de que es el mejor presidente en la historia de México. Algo que, por cierto, han repetido cuando menos dos gobernadores en esta gira de la Dios, en donde el presidente está recorriendo el país junto con Claudia. Y conocemos estos alegatos verdaderamente ridículos. El gobernador de Baja California con un nudo en la garganta, casi con lágrimas en los ojos para hacerle recorrer. De Baja California Sur. Baja California Sur. Y luego tienes a los otros millones que yo diría es como una división, una división, Sergio, entre lo que yo llamaría el pueblo y lo que yo llamaría la sociedad civil. Y ¿cuál sería la diferencia? Que me parece que esto que llamamos pueblo es, digamos, el sector más pobre, con menos formación, con menos educación, con muchos agravios que vienen inclusive desde la educación pública. Y está el otro sector que es un sector clase mediero, más informado, más crítico. Entonces, para ellos, habrá sido un gobierno de desgracias que habría dejado un lastre lastimoso en salud, en educación, en seguridad pública. Alfonso Zárate, analista político, gracias por ayudarnos a entender este momento. Al contrario, Sergio, es su privilegio. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Gracias.